¡Ey! ¿Qué? ¡Pastorería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Y estamos aquí, en el combate de Vegetta contra Cell en su forma perfecta, ¿vale? El alcanzó al final del episodio anterior Y paré el episodio aquí porque llevamos más de 40 minutos Y ahora comenzamos ya, directos, con este combate Vale, ojito Vale Vale, el rayo mortal ese es de Freezer Eh, ojo, 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 ojo Ojo que mete Cell, ¿eh? 600.000 de vida, tiene Vale, primer combate que vamos a tener contra Cell perfecto Ni mucho menos al último Ojo que me ha dado como dos veces Vale, aquí es posible que le hagamos una ruptura, ¿eh? ¿O no? ¿Veis el aura que se pone, tío? Es una locura ese aura, ¿eh? Vale Vale Vamos a ir golpeando así, vamos a ir golpeando así Que sabéis que es una táctica que he aprendido recientemente Y que la verdad es que funciona bastante bien Vale Golpea, no pasa nada, no pasa nada Controlamos, bien Bien, bien, bien Le hemos cortado el camiamea, creo que estaba haciendo Ojo, 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 ojo Superataques especiales, ¿eh? Vale, 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 vale Vale, esto es un problema, esto es un problema Pero bueno, pero Me ha quitado 300.000 de vida Me ha quitado 300.000 de vida Y ahora me ha quitado otros 100.000 ¿Tengo que ganar este combate? No sé si tengo que ganar este combate Pero mirad la que le acabo de meter ahora La que le acabo de dar ahora Si tengo que ganar el combate Yo no sé si tenía Sí, 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 claro Sí, 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 sí Tenía que ganar el combate ¿Habéis visto? La que me ha liado antes 300.000 de vida me ha quitado Menos mal que lo he enganchado ahí con un combo Y no me ha podido hacer ningún superataque más, ¿eh? Porque si no me destroza Totalmente Y no te dau No sostiene Supongo que no te digo Te lo has dicho No podré le darte Ojalá Porque el me betrayed No te lo ha dicho Ajá Porque el liberties Tu eres B Al If Tampoco 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 ¿ А Plata ¡Suscríbete al canal! 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 Si, si tu has entrado ya hay guita reventador. Me también... me voy a ir a la escuela. Te lo pongo. Si, te lo pongo a la corporación de mi. Te lo pongo. ¡No! ¡No te lo pongo! ¡Vamos! Y también ese que ha intentado reventar la C, el Tranks. No, no me sea la corta. No, no. Quédé. 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 Quédé a tu, por favor. Quédé a tu. ¿Qué tal? No te preocupes. Creo que no me parece que es una vez que es una persona que está mal. Estas personas que están perdidos por ser una persona que está mal en la vida. No, no es de tu vida. La gente está mal en el futuro. y que insomón aquí y no me dice nada más el resumen esto lo pueden actualizar el jazz celesta con su forma perfecta mientras son gokus y ongolan se quieren entrenando intensamente la cámara de tiempo y probólica ahí está gohan ya con el pelo corto Y ahí está Gohan ya transformándose en Super Saiyan. Resunrivo los entrenamientos, Gohan consiguió por fin transformarse en Super Saiyan. Pero el extenuante trabajo para hacerse más fuerte aún no había terminado. Gohan, lo que me ha hecho es que me ha dicho que era muy fuerte. ¿Verdad? No me lo sé a mí, pero... Siempre, siempre... ...es un fuerte y... ...y realmente, ahora... ...no sólo no se la da la fuerza. No se la da la fuerza. Hmm... ...acha a la base de la obra de Pueblos. ¿Estas en la base de la obra de Pueblos? ¿Pueblos? Ah, más siempre, más... ...a la base de la obra de Pueblos... ...a la base del Pueblos... ...tele a la base de la obra de Pueblos... Creo que no puedo hacer eso, pero no puedo hacer nada. Se va teletransportando solo, eh Se va teletransportando solo, eh Estoy atacando Ahí no me estaba teletransportando yo Se va teletransportando solo, tío Con el combo Bueno, es muy bueno eso, ¿no? Es que si se va teletransportando solo No hace falta que me vaya teletransportando yo Cuando esté haciendo el combo Venga, tírame un camión mea, Goku, Crash Venga, vamos arriba Tío, es que el combo es muy largo Me ha golpeado por eso Estaba ahí con la guardia que no podía activarla Vale Estamos bien, estamos bien ¿Qué haces? Pensaba que iba a tirar algún Kamehameha Pero no lo ha hecho Y yo lo que voy a hacer es meterle aquí Un Massenko que me ha esquivado Vale, vamos a cubrirnos y esto lo tenemos hecho Ahí está, guapo Venga, 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 Goku, Crash Que te hemos dado caña Bien No vamos a ver la transformación de Goku, tío Es una transformación que Goku nunca ha llegado a usar en combate Si no me equivoco Pero sí se ha vio Esto es manto No teiras No te montrer No te Counter No te…. Lo que soy Sí No No Ya Pero Pero Mi padre Pero... ...es que hay tiempo que superar a los super saiyajos. Me ha sido super saiyajos, y... ...es que superar a los super saiyajos. ¿Qué es eso? Hay que pensar en eso. ¿Qué? Para eso, lo que ustedes pueden hacer es que se puede ser bien para el super saiyajos. ¿Supar saiyajos? ¿Ah? Cuando se hagan a dormir, siempre hay que ser un super saiyajos. Eso se puede llevar a cabo. De acuerdo. Lo primero es que los super saiyajos no se desvanezca. Y después... ...es que que no llegue a los super saiyajos. Es como el super saiyajos. Pero... ...es que hacerle super saiyajos. Esto es el primer camino, ¿no? ¿Es justo? Hm. Sí. следующий o en el artículo. Muy bien. No vamos ahora a Goku transformado en Daisan Dankai. Creo que el nombre es ese tío. Cell ha hecho trastornos a la búsqueda de trastornos de en el que se hace Sele ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Eso es un hombre que se ha convertido en el total! ¡No se ha convertido en ese tipo! ¡Suscríbete a este momento! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás muy fuerte? ¿Estás muy fuerte? ¿Qué, cómo fue, Goku? Justamente... No lo pensaba. Nosotros no tenemos que verlo. Bueno, lo mismo... Probablemente no podemos ganar. ¿Qué? ¡Diéndolo! Si no lo puedo hacer, no puedo salir a mi cuerpo. Podría ser suficiente para que se despliega. ¡Pues, gracias! ¡Hace mucho que el Kakarot-san y a tu casa no ha de ir en la casa! ¡Dios mío! Pero si no, todavía no hay que ir a ti. ¡Tienes un poco de trabajo! Pero a veces hay que decirle que está en esa calle a la casa de Helmón! ¿No me parece que existiendo? ¿Para qué? ¿No te preocupes? Si te permite decirles que tú es el mejor que yo, la capacidad que te hace. ¿Ah? Yo pienso que haya más alto. ¡Boom! ¡Muy bien! Otro capítulo acabado Y supongo que en el siguiente ya Empiezan los juegos de Cell, ¿eh? Ojito que empiezan los juegos de Cell Entramos ya En la parte, en la parte seria En la parte muy seria Solo faltan 9 días para que empiecen los juegos de célula Aunque sabe que célula puede ser más fuerte que él Son un colegio de tomarse las cosas con calma y relajarse ¿Pero es esa una decisión acertada? Eh, bueno No sé lo que pasa al final Así que, bueno, se puede decir que sí ¿Pero es eso? 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 Bueno, por favor, por favor ¿Pero es eso? 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 Misión secundaria que tenemos aquí Misión secundaria que tenemos aquí ¿Dónde? Es Babá ¿Qué le pasa, Babá? Quiero... Quieto, quieto, quieto Hola, Babá ¿Qué pasa? Hola, adivino, Babá ¿Quien? Espera ¿Eres tú, son Goku? Sí, sé que me he espectado distinto Pero soy yo, son Goku Lo has sabido enseguida No solo he sabido eso También sé que aquí has venido ¿En serio? Hombre, es adivino ¿Vas a pedirme que te busque un rival fuerte, verdad? Ah, vale. Entre dos mundos. Aquí me voy a encontrar. ¿Cómo lo sabes? ¿Leer la mente también? No hace falta leer la mente para saberlo. ¿De verdad? ¿Entonces puedes decirme si hay alguien fuerte por aquí? ¿Tienes dinero? Está bien. ¿Tampoco es que aceptar eso no por respuesta? Lo haré gratis. No puedo creerlo. La gente se gasta una fortuna en mis adivinaciones. Veamos. Así ya los veo. Te indicaré donde encontrar a los rivales que buscas. Genial. Muchísimas gracias, adivina babad. Espera. Son rivales fuertes, pero sobre todo son malvados. Habrán puesto precio a las cabezas de semejantes irrupciones. Si lo derrotas, díbelo. Me quedaré a recompensa como vago. Ah, entonces no lo haces gratis. Mis servicios nunca son gratuitos. Bueno, pues me voy. Hay que derrotar a varios personajes. Vale. Pues... vamos a derrotar a esos personajes. Hay uno en esta dirección. A ver. Aunque está más cerca. Vale, están más o menos a la misma distancia. Vale. No sé... La verdad es que no sé qué rivales pueden ser. Ni idea. Ni idea, pero vamos a ir a por este. Bueno, vamos a reventar a los tres. Y este episodio lo acabaremos con esa misión secundaria. ¿Son soldados de Freezer? No hay conversación, no hay nada. Vamos por adelante. Nivel 46, ¿eh? ¿Me estás contando, tío? Está a nivel 46 por circunstancias de la historia. Pero realmente es imposible que esté a ese nivel, ¿no? Vale. Uno menos. Vale. Todo el siguiente. ¿Podrá dejar de golpearme el otro? Agradecería que se hace de golpearlo, ¿verdad? Vale. Me extrajamos, Han. Gracias. Y aquí, pues nada. Mira, ahora acabo de ver lo de los personajes de apoyo, tío. Que lo leí en un comentario. Vale. Tengo que dar al R1. Y hoy es cuando hace algo. A ver, a ver. ¡Ah! Me quito el Super Saiyan. No, no quería quitarme el Super Saiyan. Quería ver si podía combinar el Super Saiyan con el Kaibein. No, no me he dejado. No me he dejado, pero ahora vuelvo al Super Saiyan, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, pues el primero ha caído. El primero ha caído. Vamos a por el segundo. Tiene toda la pinta que van a ser todos soldados de Freezer. Que no sé por qué sigue habiendo aquí soldados de Freezer. No sé por qué tienen ese nivel. Pero... Pero ahí están. Más soldados de Freezer. Efectivamente. Vale. Pues a reventarlos. No hay mucho más. La verdad. No. Soldados de los soldados de Freezer. Vale, son tres exactamente iguales. A ver. ¿Me dejáis en paz? Por favor. A ver. Vale. Uno menos. Vale. Venga, siguiente. Mételo más encoh Gohan. Que supongo que a Gohan lo podría poner para que sea super más encoh. Mételo más encoh normal. Seguramente sí. Bueno, vamos con el último. Muy fácil esto. Vamos a meter un Super Kamehameha. Y va a aguantar. Pues no me preguntéis cómo ha aguantado. Vale. Otro combate menos. Es muy sencillo esto. Una visión secundaria sin más. Si es que... Para conseguir algo de orbes. Porque realmente experiencia tampoco. Bien. Vamos a por el último. Vamos a por ese último. Y con eso dejaremos el episodio de hoy. Vamos a coger todos estos orbes azules. Que seguro que nos servirán. Vale. Vamos a coger esto ya que lo he activado. Hay un orbe arcoiris. Que los orbes arcoiris van a ser importantes. Vale. Bueno. Me he llevado unos cuantos orbes arcoiris. Me he llevado unas cuantas cosillas. No está. No está del todo mal. Vamos a pillar todo esto de aquí. Esto de ahí. Y vamos directos al último combate. Me ha soldado ese Freezer. Vaya. No me lo esperaba. Para nada. No. Vale. Me lo he visto venir que me iba a atacar. Pero vamos. Me lo he visto venir porque me lo han hecho. En los combates anteriores. Y he dicho por eso. Pues en este me van a empezar atacando seguro. Y no he fallado. Vale. Uno menos. Vale. Siguiente. Tú. Ven para acá. Ven para acá. Vamos a bloquearle ataque. Si bloqueo el ataque y me ataca el otro. Mal. Realmente mal. Vale. Adiós. 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 Venga. Uno menos. Y el otro. En para acá. Quieto hombre. Quieto. Vamos, 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 vamos. Venga. Sí, sí. Carga, carga. Carga lo que te dé la gana. Vale. Último combate fuera. Estamos listos. Ha sido divertido. Aunque podría pelear algunas rondas más. Antes debería volver a ver a Divina Baba. Yo no veo necesario combatir más porque son bastante inútiles. Aquí a Songwagama. A ver. Vamos a ir al Masenko. Le vamos a poner el Super Masenko. Y ataque aplastador. Venga, vale. Ataque aplastador. Pero bueno, si podemos poner el Super Masenko. En vez de Masenko normal, pues mejor. Vámonos para allá a ver a Baba. Si no creo que haya nada más que hacer, sinceramente. Y si hay algo más que hacer, pues se hace. Y ya está, se hace. Aunque sabíamos que venían los androides, no hemos podido detenerlos. Pues no. No habéis podido. Hablemos con Baba. Vaya, lo has logrado. Sí. Pero sigo con ganas de pelear. Bueno, puedes morirte e ir al más allá. Y ya puedes luchar hasta que te hartes. Bueno, sí. Estaría genial. La comida de este mundo es mejor. Además, chichis se cabería mucho si muchísimo se muriera. Así que me quedo. No hay ni que decirlo, pero es raro de narices. Supongo que eres el tipo de salvador que necesitas en este mundo. Ahí está. Historia completada. Experiencia. Medallas. Libro de no sé qué. Y con esto, pues... Vamos a acabar el episodio de hoy. Medalla de Baba. Mira. Pues ahí está. El emblema. El emblema de Baba que va a la comunidad de adultos. Hermana de Rosy. A ver. Es hermana de Rosy y Baba, así que supongo que tendrá algún link. ¿No? Algún link de hermandad. ¿No? Rosy y Baba. No tienen ningún link, Rosy. Ah, sí, sí. Más que veteranos. Vale. Pues podríamos poner a Namaki. Y aquí podemos poner a Baba. Y con esto, pues... Pues ese link que tendríamos por ahí. ¿Veis? Cada vez está más vieja, hermanita. Bueno, ahí están Baba y Rosy. En esta comunidad de adultos que la tenemos en rango 7, ¿eh? En rango 7. No está nada mal. La Z, también en rango 7. Bueno, tengo muchos objetos para dar, así que seguramente los vaya dando y vaya subiendo. Ya veis por aquí que tengo a Vegetta en oro. Goku ya está en oro. Piccolo también. Gohan. Trunks. Por aquí... Kaito también lo tenemos en oro. También tenemos en oro al personaje este que me tiró un... Sí, que era Bonju. También Bulma por aquí. Bueno, ya esto lo seguiré subiendo yo por la cámara tranquilamente. Pero este episodio lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.